... ... Le voy a fondear un tantito, este, amiga Brenda, y me checa usted si es el tema que quiere, ¿ok? Amiga Brenda, cheque a ver si ese es el tema que quiere, por favor. ... Tungo y Tunga, Tunga y Tungo, Brenda, Brenda, no sé si ese es el tema que quiere, Brenda no me contesta, ok, bueno, vamos a continuar, no sé si se corte este, Telerita, yo tengo aquí la señal perfectamente bien, no sé, la sucursal del cielo de mi bello Cali, Colombia, con mucho swing, ok, es que, esa es, a ver, es que, no le entiendo, es la que tengo, a ver, chequenla otra vez, la de Tunga y Bongo, esa es la que quiere, Brenda de Cali, no más dígame si o no, no hay pecs en el ejido, ok, ahí me dice, por favor, dice, pones una rola para, para la calle, ya la tengo aquí, chavuela, aguántame tantito, wepa, qué rumba, ok. Bueno, Pedro, nos vamos para complacer a mi amigo, mi amigo Ferel Bots, que me pidió esta rolita y nos dice así, recordando los años ochentas, venga sabroso para mi amigo Ferel Bots, ahí va, gracias Brenda, ahorita se la pongo, cómo no. Andrés, dónde andas amigo Ferel Bots, sí señor, ahí va, mañana tenemos la participación de a mí, aquí en cabina de mi amigo Uriel Cortés, porque nos vamos el sábado, nos vamos el sábado, Aplantecahuacán, 52 años, allá en Calteclahuacán. Ahorita les digo bien el, cómo está el pedo. Sentir en tus ojos, el fuego, perdóname, perdóname, por ser como soy, perdóname. Perdóname, 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 no te quise ir, porque te quiero tanto amor, porque en mis sueños vives tú, porque no puedo estar sin ti. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Para Telerita BRB, para Monés Usán, para Jenny 22, para Chabuelo, para Conchita Cortés y déjenme ver quién más. Perdóname, 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 perdóname. ¡Ya se va! ¡Ya se va! Ahí está para Lucas Un saludo para Mabel Pérez de parte de Lucas Claro que sí, ahí está ¡Perdóname! Y amigo, cuídala Está complacido mi amigo Pérez ¡Sí, señor! ¡Ahí va!